Amigo de Villar Callejero, bienvenido otra vez a este tu canal. En esta ocasión te traemos la jugada entre Oliver y la Mecha. Esta es una jugada carrera a 7 en la modalidad de bola 8 americana y pareja, en la cual se están apostando 50 mil pesos. Así que prepárate para ver de la mano de Villar Callejero esta grandiosa jugada y te invitamos a que la veas hasta el final. Y ahora sí, ¡vamos al mambo! ¿A quién? ¿A yo? ¿A él para yo? ¡Oye! 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 esa es lo que él sabe y qué pasó Y con esta misma alegría, y ahora que la jugada se encuentra 2 a 0, por favor recuerda darle like a este video. La meta es de 300 likes y lo podemos lograr con tu apoyo, 300, así que dale click ahora mismo al dedito hacia arriba. No, no me hable de esto, tú sabes, tú vas a Oliver, de allá vas a Oliver, y yo a Díaz. Voy a ver si conmigo. No, no, tranquilo. Señor, escúchame la puya, que esto es una jugada de dinero. Está jugando más de 300. 300.000 pesos. Es una jugada de 7 patas, 35.000 pesos, 300.000 pesos. Sí. 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 A la serie, Juegos de 38.000. A la serie, Juegos de 38.000. No pasa nada, no pasa nada. Es así este palo. Ahí hay algo. Así le va. La gente que no va a estar jugando bien. Pero la gente que no va a estar jugando bien. Pero la gente que no va a estar jugando bien. ¡Ay, los ladrones! ¡Ay, los ladrones! ¿Qué atraco, qué atraco? ¿Qué atraco? Me está dejando la mano. . No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué atraco al palacio? . . ¿Cuándo le llevamos? Ahora la de 5 a 8. ¿Qué está pagando? ¿No está pagando? 6 a 8. Esa es la primera opción. Hay un cabaneo que da 2 de 4 de los puestos. ¿No se cobran dinero? Si no tengo el cojo. ¿No le va a pagar? ¿De qué me piden? 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 ¿De qué no se cobran dinero? ¿De qué no hay confort? ¡Suscríbete al canal! 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 La otra es la que tiene aquí a allá. La otra es la que tiene aquí a allá. La otra es la que tiene aquí a allá. Y tú te cantinas, si nos estás ganando Pesciel, te lo he hecho parles. ¡Dállate la boca, mamón! no te miento que asiste abajo vamos a ir abajo ya no puedes voy 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 quise quise la cara no relajes quise la cara 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 Semana d他们 Sip sip sal ¿Qué se lo siento? ¡Fija! ah el frío y y y y y comienza agua la humanidad ahora y 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